¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Y no hay dos intereses. No, no, ya fue demasiado. Siempre quise hacer estas cosas. Yo soy una artista frustrada. No, ¿cómo? Al contrario, vos sos una artista que publica libros. No, no, pero me refiero a... Yo hubiera soñado con ser cantante y esas cosas. Ajá, y nunca es tarde. Me detonga, y ya está. Ya se cayeron algunas cosas. No, bueno, pero ¿cómo? Para cantar no hay edad. No, no, sí, de hecho me puse a cantar de grande, pero bueno. Maldita la directora de escuela que mi mamá... Tengo un resentimiento. Uy, a ver, contame. Ahí está. Mi madre me llevó al coro de la escuela que estaba a la vuelta de mi casa, en Rosario. Yo era una nena. ¿Y? Y esa bruja, que ya no debe estar en este plano con una señora grande... Por suerte, por suerte. Le dijo, esta nena tiene la voz muy grave para cantar. ¿Y? Y no me aceptaron en el coro. No, pobrecita. No hagan eso con los chicos, de verdad. Jamás, hay que incentivar, jamás. Olvidate, olvidate. Pero qué cosa, bueno. Bueno, maldita.